Hola mi queridísimo Capricornio, bienvenido, bienvenido, te invito para que revisemos cómo va a fluir esta energía, la energía de tu persona de interés, por supuesto mensajes de los ángeles, vamos a mirar qué hay en tu mente, en tu corazón, en la mente, el corazón de esa persona, qué los une, qué los separa y vamos preguntándole a las carticas que quieren hablar y mira qué están que se hablan acá, salieron dos cartas, te las voy a compartir, el cristal granate te habla de una purificación y desintoxicación y el cristal moldavita que te habla del anticonformismo, vamos a empezar el mensaje con purificación y desintoxicación, ha llegado la hora de eliminar las toxinas físicas y energéticas de tu vida, hacer proceso de limpieza, de catarsis, de depurar incluso relaciones que ya no te convienen y moldavita dice tus cualidades únicas son una parte importante del propósito de tu vida, ser y sentirse diferente de los demás no es malo, dejar atrás malos comentarios o comentarios que te opacan, decir no, tú no eres capaz de hacer eso, pero eso tan feo, pero porque eso es tan feo, eso le quedó mal, mira, hay cosas que tú ya estás que estallas y que revientas, si de pronto te causa dificultad la oración, la meditación y el granate, el elemental del granate puede facilitar que tú des esos saltos que quieres dar, ¿sí? Y te vas a sorprender porque van a suceder las cosas como muy rápido, ¿sí? Como que si vieras una estrella ya tan lejano, pero en algún momento llega así como de repente a tu vida. Vamos ahora, vamos a ver Capricornio, sol, un ascendente o menos que hay en tú, mira, te dije, estás con la energía súper activa, esta carta del elemento tierra nos habla de una noticia que puedes estar recibiendo, la espera acerca de trabajo, de dinero que viene para ti, una propuesta de trabajo, una entrevista, vamos Capricornio, que hay en tu mente, en tu corazón, vamos acá, que hay en tu mente, en la mente de esa persona, en tu corazón, en el corazón de esta persona, que los une y que los separa. Bueno, aquí veo como motivos de celebración, vamos a ver qué nos va a aclarar esta situación. Bueno, ¿qué hay en tu mente? Uy, bueno, aquí yo veo que está saliendo de un ciclo, de un ciclo difícil, puede ser a nivel de trabajo, que estés pensando en cambiar de trabajo o que digas, ya, o sea, estoy dispuesto a trabajar en otra cosa, a perseverar o puede ser un nuevo proyecto que tú quieras empezar, avanzar, lo cual debes dedicarle mucho, digamos, como mucha dedicación de tu parte. Esto es lo que veo acá que hay en tu mente. Y está saliendo también otros de un ciclo, de un ciclo ya doloroso, puede ser en términos de trabajo o sentimentales, y te quieres dedicar como a otro trabajo o a otra actividad. Veo acá. ¿Estás dispuesto? Ahora sí, hacer como muchas cosas por ti mismo, por ti misma. Vamos a ver qué hay en la mente de esta personita. Uy, pues veo que tiene intenciones en su mente de venir a ti con una nueva propuesta. Veo que esta persona ha avanzado mucho espiritualmente, por lo menos a nivel mental, se ha dedicado a estudiar mucho sobre espiritualidad, de meditación, yoga, relajación. Viene como a ofrecer esta con una mentalidad renovada y diferente. Vamos a ver qué hay en el corazoncito tuyo. Bueno, yo veo acá que con muchas preocupaciones, estás pensando mucho en tu trabajo, en dinero. Tienes temor a perder. Puedes ir a perder en temas económicos o esto que, por lo cual ha salido, que te ha perturbado tanto. Ahorita tú te dices, bueno, yo quiero avanzar corto con esta situación, esta preocupación económica que tengo y defino cómo lo voy a administrar. Lo voy a administrar mejor, no voy a hacer tan, no voy a despilfarrarlo, qué dinero tengo, hacia dónde voy, con qué cuento y cómo me puedo proyectar. Veo aquí con mucha preocupación más por ese tema que por el tema sentimental en el momento. Vamos, cae en el corazón de esta persona. Uy, mira, yo estoy viendo algo aquí interesante. Te hablaba de que la mente de esta persona puede venir a proponerte algo diferente, algo, algo, alguna nueva propuesta. Puede ser en términos económicos, ¿sí? Y eso es lo que yo veo que piensa. Pero acá yo veo que su corazón, su corazón es interesada. Está por interés contigo o estuvo por interés contigo, ¿sí? Y esto lo ata, ¿por qué, Capricornio? Tú eres muy organizado, sabe qué es lo que tú tienes, para dónde vas y se muestra como intelectualmente siendo muy espiritual y que ha cambiado o algo. Pero yo veo aquí que no hay amor. Sí puede haber pasión, pero hay interés, hay interés. Y quiere como también hacerte, como encadenarte, como encadenarte a seguir viviendo esa pasión, el disfrute, gastemos, pasemos rico, pero tú invitas, tú invitas o inicialmente puede que esta persona se muestre como muy amplio y luego ya te digas, ay, sí, yo ya tengo que invitar. Yo pienso acá que es bueno como que estés alerta, prevenido con esto, o tal vez fue esta persona la que te hizo ocasionar estas pérdidas. Yo veo que el corazón de esta persona no es sincero en el momento, es interesado y tiene interés monetario por ti. Mira, iba a sacar la carta de que los une en este momento, pues yo veo acá como un deseo, una intención de reconciliación, claro, porque es que esta persona no puede perder, no puede perder a alguien que tiene allí, que le ha causado estabilidad, que igual te ve lindo, te ve linda, pero qué linda te ves más con esta platica alrededor para poder satisfacer mis lujos o nuestros deseos. También estamos hablando, mira, yo veo acá una persona narcisista y egoísta que sabe muy bien lo que hace y como sabe Capricornio que a ti te gusta como temas espirituales, te convence, pues ha estudiado mucho, como te lo decía, ha estudiado mucho y eso le va a servir de estrategia para replantear algo contigo, te va a llamar, una cosa es que te llame, otra cosa es que tú le aceptes porque tú dices, yo con esto termino lo que yo veo acá y me dedico a mi trabajo, a recuperar lo que he perdido. Vamos a ver, ¿qué lo separa? Pues mira, no hay como un diálogo fluido y mira, vuelven a presentarse los oros, ¿sí? ¿qué lo separa? Un engaño o una malversación del manejo del dinero, tal vez le confiaste algo y ahorita ya hay desconfianza de tu parte por esta persona. Esta persona tratará de convencerte, incluso de hacer nuevos negocios, de decirte no, es que no lo pensó bien, no lo manejó bien, que lo enredaron, pero yo veo pues aquí este tema. Vamos a ver, vamos a ver con la energía, ¿qué nos dice adicionalmente la energía para ti? ¿Qué nos dice la energía de esta relación, de esta conexión? Pues mira, aquí nos habla de una puerta de éxito que se abre para ti, armonizar mucho más este centro energético, el segundo centro energético que es ese lugar donde se crean y se da origen a las cosas, tú tienes y estás en la capacidad de avanzar hacia algo nuevo, diferente, que va a abrir las puertas y esto va a ser en conexión con tu creatividad. Debe ser muy estratégico, muy estratégica para salir de este momento de turbulencia que estás viviendo, estás pasando o pasaste y ponerte en acción, movimiento y equilibrio. Vamos a ver un mensaje de los ángeles del amor hacia ti. Aquí te dice, mira, dice simplemente que deja fluir las cosas, cómo va tu vida y que pues si tú quieres conocer a alguien nuevo que llega, es mejor que se aprendan a conocer mutuamente. Así que pues que no te precipites, que es bueno que te enfoques ahorita en lo que estás. Así que te deseo muchísimo éxito, Capricornio, nos vemos en tu próxima lectura.